Quiero expresar en este momento nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos enfermos en medio de esta pandemia e invitarlos a todos ustedes a orar por ellos. La oración tiene mucho poder, tanto más si nos ponemos todos de acuerdo, pidiendo la salud para ellos, como Jesús nos enseñó que si dos o más nos poníamos de acuerdo aquí en la tierra, Él nos concedería eso, que pidiéramos en su nombre. Por eso, no dejemos de orar, no desfallezcamos en la oración, esa oración confiada y llena de esperanza en Jesús que nos escucha, en Dios que a todos nos da la vida. Oremos juntos, Señor Jesús, gracias por la salud y la vida que nos das a todos. Te presentamos a nuestros hermanos enfermos, a los que más estén sufriendo, para que reciban, Señor, tu ayuda, tu sanación y tu salvación. Gracias, Señor. Amén.